Gustavo Adolfo Infante se agarra de Laura Bozzo para irse a trabajar a Televisa. Gustavo Adolfo Infante está más cerca que nunca de hacer realidad su sueño de regresar a Televisa. El auto llamado periodista de las exclusivas siempre ha querido ser parte del equipo de la televisora de San Ángel y el primer peldaño sería mostrarse en un reality show siguiendo los pasos de Laura Bozzo, quien truncó su carrera en imagen para ingresar a la casa de los famosos. La televisora de los Azcárraga compró los derechos de ese reality y ahora buscó a Infante para mostrarlo haciendo el ridículo. Incluso el periodista ya se sometió a cirugía plástica para hacer el oso, sí, pero bien planchado. Sin embargo, en su oportunidad, Gustavo no se cansó de criticar a Laura Bozzo por dejar tirada la chamba a imagen por irse a la casa de los famosos cuando lo hacía Telemundo. Ahora él busca satisfacer su necesidad de reconocimiento haciendo lo mismo que hizo la presentadora peruana. Hay que recordar que gracias a su participación en la casa de los famosos, Laura Bozzo logró llegar a un público que tenía la fortuna de no conocerla. Desde entonces, la conductora de profesión abogada ha tenido una carrera ascendente en redes sociales. Esto también es lo que busca Gustavo. Fue su propio compañero, Alex Caffey, quien destapó a Gustavo Adolfo como la próxima contratación de Televisa, empresa que decía odiar a Infante, pues en varias ocasiones le cerró las puertas. Ahora finalmente lo buscó para darle chamba, aunque no como periodista. Han sido tres ocasiones las que Infante ha pisado las instalaciones de Televisa, para lo cual pidió permiso a ejecutivos de la única empresa que le ha dado trabajo luego de que fue despedido de la televisora de San Ángel. Para darse importancia, pidió que se hablaran entre altos ejecutivos para pedir permiso, pues según él, no quiere ser malagradecido. Por cierto, Caffey aprovechó su columna para darle varias raspadas a su compañero Gustavo Adolfo. Le dijo que el reality en el cual quiere participar es basura y, por si fuera poco, estará al lado de Raquel Vigorra. También lo señaló como el periodista de espectáculos que más gana en imagen. Después de burlarse de Gustavo al decir que es el autoyamado periodista de las exclusivas, Alex Caffey aseguró que, pese a ser el consentido de los dueños, también quiere dobletear, cuestionando si es que acaso no le alcanza con lo que gana. Tras su publicación, seguramente tendrá problemas con su compañero, pues sí le dio duro. Es interesante recordar que fue Gustavo quien llevó a Laura a imagen, pero también trató de que la corrieran luego de que ella se negara a salir de la casa de los famosos. Incluso aportó elementos para que imagen demandara a la peruana. Finalmente, tras negociaciones, fue perdonada. Ahora es Gustavo quien pide ese permiso para hacer realidad su sueño. Parece que el deseo de Gustavo Adolfo Infante de regresar a Televisa es tan grande que incluso se sometió a una cirugía plástica en la cara. El periodista de espectáculos de imagen ya hizo todos los trámites para cobrar doble salario, uno de ellos firmado por Televisa siguiendo los pasos de Laura Bozzo.